Me desperté, imaginando que en mi cama te tenía Y me encabroné, cuando me di cuenta que te extraño todavía El tiempo ha pasado y yo sigo solo Pensando en ti, ya no me controlo Otra como tú puede que no consiga Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Otro feeling me doy por ti Es que yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro feeling me doy por ti Todavía me quedan cicatrices Y aún me dueles pa' que te actualices Todavía mis amigos te maldicen Pero mi madre es la que te bendice Sabes que un santo no fui Diste un 100% y yo ni la mitad te di, la mitad te di No dije lo siento No dije lo siento Vuelve que me arrepentí Yo me arrepentí Sabes que yo no soy de prender Que yo soy de leitos con el humo Pero esta vez lo prendo por ti A ver si te olvido mientras fumo Pero yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste No sé si ya me olvidaste Ahora otro trago me doy por ti Mami, yo no era así Fuiste tú la que me cambiaste He tratado de reemplazarte Ahora otro trago me doy por ti Y me desvelo pensando en ti Aunque yo sé que tú no Me llegan recuerdos de nuestro polvo Cada vez que fumo Y todavía me hacen falta Las esperanzas de que vuelva son altas Dime si ya botaste las cartas Sigo extrañando como tú me besabas Cuando te sentabas en mi falda Tú me dejaste De tu vida me sacaste No acepto que te perdí Y me cambiaste Los sentimientos mataste Ahora otro feeling me doy por ti Yeah J. Wheeler Chip out of me J. José M-M-M-Mosty K.T. Let go Delo Jassi El verdadero beat Let go Tod Chin ��들 Tain Tain Mi Mi Min Mi 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 Primero, quiero decirte que te amé cada segundo Nunca te fallé, con decirte esto mami ya yo cumplo Pero terceros, que quisieron dañar tu relación conmigo Y ahora el cuarto se siente frío Y yo ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Ando viendo el techo y el cuarto está frío Te fuiste de mi vida y me siento vacío Las noches de perreo nunca las olvido Y ahora salgo pa' la calle y casi ni sonrío Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, ando viendo el techo, recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta, sin ti las noches son largas Y cómo se supera Los besos que nos dábamos sentados en la escalera Todavía tengo tu foto en mi cartera Es que pa' mí tú nunca serás pasajera Y no te miento Esta soledad me está matando lento Sigo esperándote en el mismo ciento No me preparé para el final del cuento Bebé, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, tú me lástimas No te lo digo pa' que sientas lástima Es que éramos una combi fantástica Yo era tu fan y tú eras mi fanática Pero al final, yo ando viendo el techo Recordándote Y a Dios pidiendo que esté cuidándote No soy bueno fingiendo que ya te olvidé Bebé, tú me haces falta Sin ti las noches son largas Y sin ti las noches son largas 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 No hay Dios, baby This is the remix Yeah, we live No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yeah Tú te fuiste Y ahí fue que entendí Que pareciera un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos Cuando te desviste Pero tú nunca me entendiste Estabas lleno de maldad Yeah Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti Nadie confía Sé que te duele Todo lo que yo he cambiado No me hace falta nada tuyo Por eso no te he buscado Yo soy así Por todo lo que he pasado Yeah Siempre que te pillaba Tú te sabías Desviar La víctima podía actuar Y hasta llorar Pa' hacerme ver mal Boca baba El celular le pone el lock Llega en los celos Y comienza con el show La perca se la tenía de panador Y después que discutimos Aquella vez en el ascenso La aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Y tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de lejito Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas que no te necesito Bye bye El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te amy Bye bye Baby bye 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 El que se va se olvida Bye bye Se borran los mensajes Bye bye Se chivan los te amy Bye bye Baby bye bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre, el later se quedó sin gas Bebé, yo te boté Sé que te duele ver como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti La voz favorita, baby Me gocero Yes, 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 yes Los, mega, ton, ton Y en eso, rey teo, baby Rey teo, baby Yeah Orgánico J. Wheeler La voz favorita Oh 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 Con tu recuerdo Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba Y contigo quiero compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Un beso tuyo como un café en la madrugada El perfume tuyo se queda en mi almohada Me gusta mirarte cuando te quedas callada Tú tienes todo lo que buscaba Contigo los días se hacen cortos Tenerte lejos, no lo soporto Mis amigos dicen que soy un tonto Pasan los días y quiero verte pronto Pasan los días y quiero verte pronto El amor no se acaba y contigo quiero compartirlo Compartirlo Todo lo que soñaba contigo quisiera vivirlo Y lo grito sin miedo Que tú eres todo lo que quiero Un amor de febrero Siento que muero por ti Antes de que el mundo se acabe Conmigo está mejor y lo sabe Un amor de febrero Siento que muero por ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y de tanto que me la mencionabas Hasta su nombre me aprendí De ella no sabía nada Pero con lo que hablaba con eso la describí Me decidí Y de casa con ella me fui Te lo advertí Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Y eso pelea que pelea sin yo a ti hacerte na' Por lo mismo ya me tienes la mente a drenar Espero que después de esta no llames más Porque tu vuelta con otra se va Y la que tú me mencionabas La que tú me achacabas Y yo no la he metido Y no importa que pase el tiempo Lo puedo ver en tu cara Todavía está mordido Y la que tú me mencionabas La que tú me achacabas Y yo no la he metido Y no importa que pase el tiempo Lo puedo ver en tu cara Todavía está mordido Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me la mencioné Que con ella no tenía intenciones Y tú con tu pelea y con tu celo Ahora ella me lo hace como se supone Me cansé de tu desconfianza Y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego Tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza Y todos los problemas Yo te dije si juegas con fuego Tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto Fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes enfermizos Son los que tienen lo nuestro en el piso Baby Juele, Juele Santo niño Dímelo Hydro Flow Music Dynamic Record Dímelo Zero Yes, 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 yes La voz va bonita, baby This is the remix Me desperté escuchando tu mensaje Diciéndome que me querías ver Parece que la noche fue salvaje Y había que terminarla como debe ser Tú y yo, juntos Como antes te acuerdas Por eso ya ni pregunto por qué Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Escúchame bien Yo solo quiero estar contigo Verte bañada en sudor Tú y yo sin testigos Quitar tu ropa interior De ti quiero mansión que luego te vas Y me dejas deseándote Dame una noche más No me dejes esperándote Hace mucho que no nos vemos ni lo hacemos Actuando como que no nos conocemos A ti te encanta cuando lo prendemos Mami llégale rápido y de nuevo nos comemos Aún recuerdo el sabor de tu boca y tu olor Y me decías hasta que salga el sol Unos días estoy mal, otros días mucho mejor Y cada noche ve extrañando hacerte el amor Yo sé que tú me llamas cuando tienes ganas Y se te sube la cabeza el alcohol Contigo pierdo porque tú siempre me ganas Pero tú sabes que conmigo es mejor Tú tienes esa habilidad Me vuelves loco con facilidad Lo fresca que te pones con tu creatividad Baby yo soy tu bici y tú mi necesidad Yeah, yeah, yeah Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tú miras de su mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Hace tiempo no te veo Me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías que me llamaste a te peste un par de copas Hace tiempo no te veo Me gustaría volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo Si me dirías que me llamaste a te peste un par de copas Hace tiempo que yo no te veo Y yo no me muero por ti, pero me mata el deseo Tú no me crees, yo no te creo Pero terminamos juntos como Aventura y Romeo Tengo videos tuyos de cuando te como Y cuando tú me gritas Tú diciéndome papi mientras yo te como Y yo diciéndote bebecita Vamos a recordar esos momentos que no se pueden olvidar Tu mirada es un mensaje subliminal Y ya sé cómo esto va a terminar Ya quiero verte de nuevo No sé si al igual que yo tú piensas en mí Tengo que ser sincero No soy el mismo desde que te conocí Y trépate encima como antes lo hacías Cuando te daba como me pedías Que te encantaba siempre me decías Si tú no estás la casa está vacía Y si te cuento Que me matan las ganas Y no te miento Ha pasado tiempo Hace tiempo no te veo y me gustaría Volver a tenerte en mi cama sin ropa En serio yo te creo si me dirías Que me llamaste después de un par de copas Y no te miento de ti Baby yo need Un flow nuevo No te miento de ti 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 Sala bebé Que tú no eres la culpable bebé El amor es una magia Dijo Tito Pero no con ese tipo Este soltero es oficial Hay tiempo que recuperarla Así que tengo Mi número telefónico Si te gustan los polvos exóticos Y el sensual bebé Mi lollipop Suéltate que tú eres grande ya Ese cabrón que te amargó la vida Yo no sé pa' qué lo sigues sufriendo Te vi por la discoteca perdida Dame tu número ¿Qué mierda estás comiendo? Caute, caute Hace tiempo que no te veía Soltera mano arriba Lo tienes haciendo fila Pásale otra copa Porque hoy es su día Tranquila vacila Que lo diste todo Y ese cabrón te falló Él no sabe lo que perdió Grítale cupa y adiós No te sientas sola Si estás mejor Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor Quédate sola Que tú no eres la culpable Pa' sufrir mejor Sala bebé Olvídate de él Sala bebé Que tú no eres la culpable Bebé Deja de pensar Que llorar te va a sanar Si ha pasado el tiempo Ahora te toca a ti cambiar Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios Ya no tienes quien te controla Quédate sola El amor que se joda Gracias a Dios Ya no tienes quien te controla Si él te falló Pues que se joda Porque por estar mal acompañado Baby mejor quédate sola Lo único que yo quiero Desde ahora Es que logres entender Que por un pendejo No se llora Al que se va sin que lo bote Envuelve sin que lo llame Nunca deje que un cabrón No te controla Ni te reclame Baby la vida es uno Olvídate que te difame Siempre habla El que menos puede O el que menos sabe Baby El amor pa' pensar Que un día Le va a doler dejarte ir Y aunque te duele todavía No puede llorar más Por ese infeliz Anda, sal pa' la calle Punta Bonita Probablemente hay alguien esperándote Como tú no hay mucha Sube la autoestima Yo soy uno que vive deseándote Yeah A ese bobo Dale banda Dile que en tu corazón Ya no manda Que ya te sabe Todos sus trucos Y los mensajitos con Amanda Que deje de testearte Si estás soltera Ey La mala vibra Sácala pa' afuera Echa lo que sea en tu cartera Sal A romper la carretera Es tiempo de conocerte Que no cualquiera Puedo tenerte Ay a él Que corra con suerte Yo no sé por qué llora Tú no eres la culpable Y pa' sufrir Mejor quédate sola Que tú no eres la culpable Y pa' sufrir mejor Salabé Olvídalo a él Salabé Que tú no eres la culpable No, 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 Riel Cauté, Cauté Espero, Rémi John Cauté Alex Rose El Nito Párez, baby Dímelo, J. Wheeler La voz favorita, baby Jesús Piccolo Cómo suena, Bo? J.X. El Ingeniero Doniel Wally El Dr. Cautiverio En esto del amor En verdad que me tení encergao El dinero, las flores Los chocolates Y tú el tiempo malgastado Lo sigo pensando Bien arrepentido En mi cuarto acostado Todo el esfuerzo To' mi corazón Pa' ti cuánto acostado Pero no Por sacarle en cara Pero es que La pague bien cara Te di un avión Para que te elevara Te di mi corazón Pa' que lo latimara Te di cartas Pa' que las botara Te di flores Pa' que las quemara Te di el 50 Que nunca dara Te di pon Pa' que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo 10 Que no son como tú Ahora tengo 10 Chingas mejor que tú Ahora tengo 10 Componer más que tú Tú, tú, tú Ahora tu amiga Me la cu, tú Alguien ayer me llamó Ni el nombre leí Sabía que eras tú Vete pa'l carajo 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 Chica Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo 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 Tú Mataste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa Pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones Cupido se fue de vacaciones Como dice Ñengo Amor de mentiras Y amor de condones La llores cuando me menciones Tu amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo par de blones Mi pa'l me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribirte canciones Y vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo Vete pa'l carajo La voz, pavo, pita, baby Juele, Juele DJ Nelson Melo Ciro Yesiel, Yesiel DJ Nelson Flow Music Madroni Estudio Billy Bills, Billy Bills, ay Alejo, Mappel Mi record Sé que los dos nos duele y no dimos un tiempo Mi estilo de vida te tenía mal Yo sé que le he fallado a nuestro juramento Tú qué estás haciendo, podemos hablar Mira que no estoy con nadie Te juro que cambié, lo siento Caliéntame otra vez que tengo un frío que llega a los huesos Baby, no sé cuándo fue que te perdí En todos los parties solo hablan de ti Y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Oh, amor, esta noche yo te quiero ver Verte en la disco pa' guayarte contra la pared Dos cachas al filisito que acabé de hacer Pa' comerte como lo hicimos la primera vez En el cuarto, tú brincando Me hacen falta los perreos Bellaquear sentir tu piel el contacto Mientras tanto yo seguiré esperándote Dale que te quiero ver Dale que te quiero ver No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, en todos los parties solo hablan de ti Yeah, uh, no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, yeah, wow Loco por quitarte la ropa, extraño tu boca Me llegas a la cabeza cuando me sube la nota Un par de filis, par de copas Quiero volver a ver cómo te tocas Hace tiempo te estaba buscando No sé si me estabas pichando Háblame claro más que te sigo esperando Sin ropa te sigo imaginando No sé qué decir Esto no tenía que terminar así Ando bien juqueo con este genesis Mami, tú te fuiste y no me despedí Baby, no sé cuándo fue que te perdí Yeah, uh, en todos los parties Solo hablan de ti Yeah, y no la paso tan cabrón si tú no estás aquí Si me arrebato solo pienso en ti Yeah, la voz favorita, baby Yo, yeah, wella, yeah, wella Suena Dímelo, siru Yes, 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 yes Flow music Ey, yo, wella Dime a mi rap Suena Soltiendo reggaeton y pala Wow Por las notas que escogimos es lo único que recuerdo Recuerdo Es que desde aquí no es casualidad Por las notas que escogimos es lo único que recuerdo Recuerdo Es que estés aquí no es casualidad Bésame a ver qué me dice tu boca No tengas miedo a querer más Dime qué hace tu olor en mi cama Qué haces desnuda Si no es para mí Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo No recuerdo ni cómo acaso fue que llegué Mátame estas dudas con las que yo me quedé Por estar mezclando el alcohol con las pelcos Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar como hiciste aquel día Ah, aprendía Ah, me decía Vente encima Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero esa nota de nuevo Aunque mental sea el juego Arrebatarme contigo Aunque después no recuerdo Quiero volver a arrebatarme contigo Quiero volver a escaparme Pero tranquila que no voy a enamorarme Quiero repetir lo que hicimos sin emborracharme Y quitarte la ropa Me tiene adicto el sabor de tu boca Quiero de nuevo Quiero de nuevo esa nota Volverla a ver como en mi cama te tocas Si nos quitamos de nuevo tu ropa y la mía Y me dejas entrar como hiciste aquel día Ya aprendía Que no me recorde Que no me recorde Aunque mentarse de nuevo Pa' que levantarme contigo Rich Music Aunque después no recuerdo Y esa nota de nuevo Aunque mentarse de nuevo Música pa' enamorarte Que levantarme contigo Aunque después no recuerdo Música No quise hablar de más pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos No quiero perderlo Y por más que disimulo sé que puedes verlo Desde que llegaste Mi vida cambiaste Te convertiste En mi necesidad No puede ser Solo una casualidad Tantos errores Y tanta falsedad Solo tú Me brindas seguridad Ahora me paso Viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos Muy poco Ya te quiero pa' mí De tu parte lo noto También piensas así Dime que sí Sabes que estoy pa' ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizás piensas que estoy loco Pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome Tienes algo que está matándome Y ya no me puedo controlar Tú tranquila Tú tranquila Que en mí puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo No puedo borrarlo Y no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso Viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí De tu parte lo noto También piensas así Dime que sí Sabes que estoy pa' ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime que tú sientes por mí Eh No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví Aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí De tu parte lo noto También piensas así Dime que sí Sabes que estoy pa' ti La voz favorita, baby Flow Music Flow Music Dynamic Record Tú le dices que lo quiere A mí me dices que me amas En tu mente me prefieres Pero te acuestas en su cama Entonces Dime con cuál de los dos Porque yo no estoy pa' tu juego Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime con cuál de los dos Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Yo me enamoré de tus labios De la forma en la que miras y caminas De la forma en la que empiezas y terminas Cuando estoy a tu lado cambia el clima Contigo todo es bello y diferente Pero hay algo que lastima Yo sé que no eres la indicada Yo estoy soltero, tú amarrada Me derrito si me miras Consciente de que no es mía la mirada Me divierten los escapes y las jugadas Pero duele porque ese momento acaba Tú tienes tu pareja La cosa más compleja Es querer salir de algo Y sentirte dentro de las rejas Conmigo el disfraz de loba Con él estás dobé Y yo en medio de todo Y el corazón desmintiendo Lo que la mente aconseja Tú mirame y dime Este en tus planes Seguile este juego Piensas que termine Tú en verdad disfrutas Que tengamos que escondernos Hasta ir pa'l cine Pa' tapar la realidad como el Bicine Entonces dime Con cuál de los dos Que yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Tú vives el hoy recordando el ayer Y si me quieres a mí ¿Por qué engañas a aquel? ¿Por qué sigues ilusionándome estando con él? A mi vida le brindas luz Pero eres Lucifer y ya no sé qué hacer ¿Por qué? Tú quieres el sur mirando el norte Quieres que fluya Pero no hay aporte de tu parte Y en serio preguntas Que yo siento después de abrazarte De besarte De besarte Tocarte No lo hago por arte Déjale saber que te odio Dime si te queda Porque estás con él Pero en mi cama es que te hospeda Quieres echar pa'l frente En reversa y viceversa Cuando estás con él Me extraño Y no puedes tratar de ser fiel y perversa Dime si somos o no somos Porque ya me cansé Dime si conmigo o con él Baby, qué piensas hacer No sé Si quieres seguir en este doble papel Pero yo no Baby, yo no Entonces dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Dime ¿Con cuál de los dos? Porque yo no estoy pa' tu juego Esto de amarnos escondido Y hasta luego Siento que pierdo si me entrego Oh La voz favorita baby Dímelo cero Oh Yesiel Yesiel Yeah 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 Dynamic Records Flow Music Los Pega Tom J Willer Yanka Aventualidad Javich Tozoldau 6935 días Dicen que no te conviene Lo que conmigo tienes Siempre están hablando de nosotros Pero a mí nadie me detiene Nadie va a ser que yo me frene Sabes que como yo no hay otro Ellos siempre van a hablar Pero a eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero a eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Pero contigo me quiero quedar Oh Ellos siempre van a tenernos en su boca Que si yo soy un loco Que si tú eres una loca Yo sé que las veces que nos vemos son pocas Pero no llegamos en el motel Siempre terminamos haciéndolo en la troca Yo siempre he sido difícil Como entre los sentimientos Pero no sé por qué Porque es que algo diferente Siento deja que imaginen Que hablen como en la casa Son de salsa Cuanta gente se ve feliz Si su relación es falsa Después que tú te sientas feliz Que eso es lo que importa No le demos gusto a nadie Si toda la vida es corta La última hora Que lo sepa el que lo sepa Y su opinión me está a hacer la perdón De la espeja que se imaginen Que hablen de todo Ellos siempre van a hablar Pero a eso a mí me da igual No soy de tener nada serio Contigo me quiero quedar Ellos siempre van a hablar Pero a eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar Deja que la gente hable Deja que la gente diga Sabes que uno como yo Puede ser que no consiga Dile a tu amiga que yo No soy como comentan de mí en la calle No tenemos que entrar en detalles El que no sepa mejor que se calle Deja que se imaginen Que hablen de todo De todo Ellos siempre van a hablar Pero a eso a mí me da igual No soy de tener nada en serio Pero contigo me quiero quedar Ya, 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 ya Falcon La fama All La voz favorita, baby Tiene mi record No sé qué Dímelo Cero El Broco, el Broco Lee Dímelo Yo-Yo Dímelo J.J.S Broca famous Still Broco, not that Brocarol He visto que en el amor no has tenido suerte Y que te cuesta confiar He visto que enamoras a hombres diferentes Pero ninguno me pudo reemplazar Sé que aún duermes con la luz prendida ¿Por qué le temes a la oscuridad? Y cuando sales con tus amigas Hablar de mí no lo puedes evitar Mientes y me dices Que olvidaste cuando éramos felices Nadie te va mal como yo lo hice Te haces la fuerte y no has borrado cicatrices Dime la verdad ¿Para quién te abre la puerta cuando sientes soledad? Dime quién, dime quién Y en tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Si quedan las heridas Me ha pasado tiempo y te deseo suerte Aunque no me creas ya no quiero verte Yo también pensaba que era para siempre Pero con alcohol te saqué de mi mente Mientes cuando dices Que arreglar lo de nosotros nunca quise Tú supieras todo lo que por ti Pero a la mierda Pero a la mierda eso fue lo que prometiste Dime la verdad Para quién te abre la puerta cuando sientes soledad Dime quién, dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas Sé que te sientes sola Y no confías en nadie Y mientras pasan las horas Más te duelen los detalles Esos errores del pasado se fragmentaron Todo se fue a la mierda cuando te engañaron Y a ti me entregué Sin saber que Tenías una deuda y la pagué ¿Quién te va a decir te amo como yo la hacía? Cantarte canciones sin poesía En todos mis planes te incluía Sin saber que me oías Dime la verdad ¿Para quién te abre la puerta cuando sientes soledad? Dime quién, dime quién En tu intimidad Buscas una respuesta Pero cuando el amor se va Se quedan las heridas No te voy a decir te amo como yo la hacía No te amo como yo la hacía La noche soñé contigo Soñé que estabas a mi lado como antes Era un cariño más que amigos Tenía ganas de desnudarte Me desperté alucinando Con ganas de seguir soñando No sé por qué sigo sintiéndome así Juro que te sigo extrañando Y no sé por qué Y sí sé que tienes a otro Sigo desvelándome Pensando en nosotros Y aunque no te he visto ya Tengo recuerdos en mi historia Y aunque todo tuvo que acabar No he encontrado cómo superar En el sueño sentí que tenía tus brazos El calor de tu piel en mis manos Yo sé que todo fue un fracaso Pero amarte sé que no fue en vano Nada fue perfecto y lo entiendo Pero todo lo sigo sintiendo No soy el mismo Desde que no te tengo Ayer te soñé No me preguntes por qué Contigo me tropecé Dolio cuando desperté Ayer te soñé No me preguntes por qué No me preguntes por qué Contigo me tropecé Y me dolió cuando me desperté Desde que te fuiste Para dormir necesito pastillas Te sigo esperando Sentado en la misma silla Ahora es complicado Pero antes tú eras tan sencilla Me paso barracho Pero mi mente no te olvida Y yo sé Que todo se fue Tengo ganas de buscarte Tener lo que antes tenía Volvé a decir que eres mía Pero sigo soñándote La voz favorita baby Dynamic Record Contigo me tropecé Dolio cuando desperté Ayer me llamaste Diciéndome que me extrañaste Que ya no puedes ser feliz Si tú me fallaste Yo estaba mal Pero tú me ignoraste Te toca seguir sin mí Ahora no me vengas a buscar Porque Te dije que no quiero Nac contigo Mala mía Pero todo se fue No vengas a pedir Que sea tu amigo Ahora no me vengas A buscar porque Te dije que no quiero Nac contigo Mala mía Pero todo se fue No vengas a pedir Que sea tu amigo Bebé déjate llevar Por el OCHE No me vuelvas a llamar Por favor te lo pido No me interesa Ser tu amigo Ya contigo Ni coincido Es más Ni se me para Si me hablas Suave al oído Tú eres un periódico Que ya he leído Varias veces Y aunque a veces Sé que te apetece Que llegue Pa' que te rompa Como nueces Mala mía No Pero el orgullo No me deja No te funcionó Hacerte el papel De pendeja Sigue por tu camino De mi Alejate En ti Enfócate No me busques Más por qué No quiero nada Que venga de usted Entiende que lo de nosotros Ya se fue Eso es lo único Que yo sé Porque tú eres La ceniza vieja Que está allá En el cenicero Contigo ni me dan Notas Pa' formar un ruidero Pa' pensar en los dos Tengo que pensar En mi primera hora Mismo Mi única relación Es con el dinero Yeah, yeah Te dije que no quiero Na' contigo Mala mía Pero todo se fue No vuelvas a pedir Que sea tu amigo Ahora no me vengas A buscar por qué Te dije que no quiero Na' contigo Mala mía Pero todo se fue No vengas a pedir Que sea tu amigo Ahora no me busques Porque tengo prendas Y si me ves con otra No te sorprendas Estoy mejor sin ti Ya date cuenta Y no me interesa Cómo tú te sientas Y como Mickey No te voy a mentir Antes pichabas Y ahora te toca insistir Por lo que tú me hiciste No vuelvo a sufrir No me interesa Lo que me quieras decir Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Y por eso vete Entiende que ya no quiero verte Si antes pa' ti no era suficiente Ruegale a Dios que te desuerte Ahora no me vengas A buscar por qué Te dije que no quiero na' contigo Mala mía Pero todo se fue No vengas a pedir Que sea tu amigo Ahora no me vengas A buscar por qué Te dije que no quiero na' contigo Mala mía Pero todo se fue No vengas a pedir Que sea tu amigo Baby dejate llevar por el low No te voy a mentir Mi amor Indicando J. Wheeler En lo que Micky Woh Dime al vocero Yesiel Yesiel Los Begadon Flow Music Dena mi record Micky Woh Micky Woh Que te cansaste del tiempo perder Dile que nada dura para siempre Que le toca sacarte de su mente Oh No cuéntale Ninguno como yo a ti te va a comer Tú dile que Te hago el amor mucho mejor que él Que eres feliz y es de que no lo ves Que recoja sus cosas de una baja Ve y cuéntale Ve y cuéntale Que tu corazón siempre le fue infiel Y que mi nombre recorre tu manta Solo pido que cuando lo tengas de frente Baby dile la verdad Entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama cuando él se va Porque te lo hago mejor Te lo hago mejor Baby dile la verdad Entre tanta falsedad Ya no sientes amor Eres adicta a la maldad Y llama cuando él se va Porque te lo hago mejor Yeah Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que yo soy mejor que él Que en una esquina te estaba tocando Dile que en la parte más oscura te pillé Dile que mejor se vaya Bebé por él no llores Dile que ya no te da la talla Que ya no cree en amor Dile que tu tiempo se agotó Si un momento culminó No sabe del día que te falló Dile que ya no te llama Que en tu cama duermo ya Dile que la de usted ya se acabó Dile que mejor se vaya Bebé por él no llores Dile que ya no te da la talla Que ya no cree en amor Baby dile la verdad Entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama siempre que él se va Porque te lo hago mejor Yeah Baby dile la verdad Entre tanta falsedad Ya no sientes amor Eres adicta a la maldad Y llama cuando él se va Porque te lo hago mejor Yeah Cuéntale que conmigo tú te escapabas Que aunque estabas con él En mí siempre pensabas Que en los weekendes conmigo te arrebatabas Que yo te recogía cada vez que te soltabas Yeah Dile cuando te conocí Te tenía cansada lo noté cuando te vi Por eso contigo me fui Y ahora está mordido porque está puesta pa' mí Baby dile la verdad Entre tanta falsedad Yo soy quien te da calor Eres adicta a la maldad Y llama siempre que él se va Porque te lo hago mejor Yeah 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 La voz favorita baby New York Flow Music Flow Music Dynamic Record Lola Moe Yeah Dímelo cero Yes 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 Los Vegatons Si piensas que todavía te extraño Estás equivocada por ti no siento nada Y ya no pienso buscarte Tú decidiste alejarte Aunque quisiera ya no puedo amarte This is turning me Yo sé que tú mamás mucho Pero así que bebo por pelo nama Yo sé que soy absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola, bebo loca, yeah Tú me hiciste daño por eso no te quiero Ahora no digas que quieres verme Sé que te cuesta ser feliz Y que ella casi ni duerme Con tus malas decisiones ya no puedes tenerme Te tocó perderme Ya no te contesto No me hacen falta tus mensajes de texto No pienso en ti cuando me acuesto Contigo aprendí que el amor no es perfecto Yo sé que tú me amabas mucho Así que bebe tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez No te quiero ver otra vez Tú me dejaste solo en la calle Tú me hiciste daño por eso no te quiero ver Mmmmm Llevo estos días diciéndome que tú me quieres Pero no quiero estar contigo Sé que me prefieres Me voy solo como amigo Yo sé bien que tú eres Bebe, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas dímelo de frente Bebe, no quiero estar contigo ya Sé que tú me tienes en tu mente Para enamorar eso ya Si me amas dímelo de frente Yo sé que tú me amas mucho Pero así que bebe tú perdóname Yo sé que esto es absurdo Pero hoy tú vienes y lo haces otra vez Baby, no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño por eso no te quiero ver Y no te quiero ver otra vez Tú me dejaste sola en la calle Tú me hiciste daño por eso no te quiero ver Uh, uh, uh Hey, yeah, hey, yeah, hey Uh, uh, uh Uh, uh, uh La voz favorita, baby BF7, oh, oh, uh Uh, uh Y ay, Witty, baby Y n'y'wéle y'wéle Solo el componer Si tú Yes, y el Blue Music Dinami Record Me haces el daño Por eso no te quiero ver La voz fuerte, baby Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás No lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo No puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ah, 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 ah Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo Si me permites Si me permites contigo Me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí Que puedo hacer Si siempre te extraño No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy Enamorado y no lo niego Si tú no estás Me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente No me enamoré vì war web Sentido No Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.